Ahí está, subimos Subimos con Inferno Y ahora si cruzamos A ver Así llegaremos ahí Probamos Sí, miren, sí llegamos No, no llegamos Ah, miren, sí llegamos Vamos por esta parte Subimos No, en serio este es guapísimo Vale, está Y ahí, 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 ahí hay Una cosa que no sabemos que es No, que te caes Que te caes, chaval Vamos, sube Y eso de aquí, de ahí, ¿qué será? Y es que ahí creo que ya no va a haber manera de cruzar o sí A ver, vamos a probar No, que ya no puedo utilizarlo de nuevo ¿Qué es? ¿En serio? ¿Y entonces qué hago? No, no llego Ahí está Subo Madre mía La aliada que... En la que me había metido Madre mía Y bueno, pues subimos Vamos a subir, ahora sí ya no vamos a cometer eso, ¿vale? Ahora sí nos vamos a... ¿Dónde? ¿Dónde? A ver A ver, vamos para allá Ahí está Encuentro encontrado Baraja de Tarot Ahí está, perfecto Y ahora Por aquí creo que no hay nada No hay nada, perfecto Y pues nos vamos a echar A ver Por aquí tiene que haber Alguna manera de subir aquí, ¿no? Vamos a ver Por esta parte No, creo que no hay nada Aquí está Ahora sí subimos A la parte superior Y nos vamos Y es que en serio Esto se está convirtiendo En una locura, Chad En serio Y bueno Ahora en este momento Que tenemos airado Pues Día diamantino Podemos cruzar Ya ven En la ciudad Vamos a meternos en el mapa Y vamos a ver Si podemos ver Vale Creo que aquí en la ciudad Había Unas torres Como estas Que básicamente No podíamos subir Por lo mismo De que no teníamos Airado Entonces Gracias a esto Lo podemos conseguir Vamos a ver Ahí está Perfecto Vamos a subir Ahí está ¿Y qué otras zonas Nos faltan Por explorar? Ah Pues esas de ahí ¿No? Vale Ahí veo algo Voy a ir mejor Primero Recuerdo encontrado Calor tropical Vale Por aquí no hay nada No Que me caigo Madre mía A ver Ahí está Vamos a explorar Esta parte De aquí atrás Porque probablemente Miren Por esto Hay que explorar Nos podemos encontrar Cositas Que básicamente Puedan decir No es mucho Pero a la larga Nos sirven bastante Ahí está Ahora vamos con esta persona No sé Qué nos vaya a decir Pero A ver Lo mío Es la vida La vida Insular ¿Y eso qué es? A ver Ya nos falta solamente Esta isla Y ya lo estaríamos Completando todo Lo de aquí ¿No? A ver Vamos a subir Perfecto Y entonces ¿Y ahora? ¿Es hacia allá? Miren eso A ver Ya hemos estado aquí Entonces ¿Por qué nos estamos Regresando? Ahí está Conseguimos 5 de 10 Perfecto Por aquí abajo No hay nada Entonces Pues ya está Nos vamos Bienvenido a mi canal Hola Marcos Marcos Vinicius Graci Espero que tengas Una increíble tarde Y te la estés pasando Súper bien Bienvenido Vale Vamos a subir Y salimos Marcos Vinicius Graci Soy de Brasil Me encanta Ben 10 También Ahí está Y salimos De la isla Perfecto Ah Eres Hola Marcos ¿Eres de Brasil? Vale Qué padre Me encanta Me encanta Ben 10 También Sí Es un juego Bastante Increíble O sea Tiene increíbles Bueno Aparte de que Tiene una buena Jugabilidad Tiene bastantes Gráficos Y unos Buenos gráficos Increíble Vale Perdón Este si me suelo Trabar de repente Pero Es que no sé Hay a veces Como que me entran Nervios Cuando Va llegando gente Y como Casi no tengo Muchísima interacción En los directos Como que me suelen Como que me suelen Entrar nervios Y pues cosas así ¿No? Entonces pues No te fijes Mucho en eso Soy de San Pablo Del estadio Soy de San Pablo Del estadio Oh ya 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 ¿Y qué tal ahí? Eh Si hace Y bueno Ahorita en este tiempo Pues Hace bastante frío ¿Qué tal ahí en Brasil? A ver 300 Vale Vamos por esta fuente Y cruzamos Habla con Mari En la En la Pensión Caballo No Dice En la Pensión Caballo Largo Vamos 240 metros Y llegamos Lo Bueno Es que ahora Si ya tenemos A Diamantino Y es que Es increíble Vale Más peleas Pues a usar A Diamantino Increíble Vale Vamos a usar Este ataque Y es que Es increíble A ver ¿Quién me quiere Disparar? Ahí está Madre mía Yo veo Ben 10 La animación También Perfecto Un golpe más Guapísimo Yo veo Ben 10 La animación También Oh mira Eso Eso es bastante Bueno Yo solamente Llegué a ver Unos ciertos Capítulos De Ben 10 No me la he visto Toda completa Pero Pero pues Otra vez Voy a volver A verla Ya te la acabaste Toda Por completo Te faltan Por ver Más episodios De Ben 10 A ver Vamos Vale Ese es un nuevo Alienígena Vale Este Este Con una Aura Morada Es la primera vez Que me sale Un alien así Vamos Vamos Inferno Tú puedes Ahí está Perfecto Vamos con el siguiente Ya solamente Me nos falta uno Y lo estaremos Consiguiendo Vale Marcos Vinicius Gracias A ver Aquí si me hace daño Que lindo juego De Switch Vale Vale Un golpe más Perfecto Vale Yo pensé que no me iba A hacer daño Estaba enfrente De su cabeza Y yo dije No Aquí no nos va a hacer Nada de daño Entonces Estamos libres De eso Que lindo Juego de Switch Si es Es un juego Agradable Bastante divertido Y eso que apenas Lo Lo conocí Yo pensaba Que no había Juegos de ese tipo Me compré Switch Ahora quiero comprar Este juego Y pues la verdad Es que es algo Increíble Los últimos juegos De Ben 10 Que había visto Que existían Pues básicamente Eran del Game Boys Creo que es Del Game Boy Advance Y pues la verdad No me gustaban tanto Porque los gráficos Y la jugabilidad Era como que Muy básica Y pues cuando Me di cuenta De que este juego De Ben 10 Existía Fue una locura O sea Tiene una Increíble Una increíble Jugabilidad Me compré Switch Ahora quiero Comprar este juego Ah mira Que bien Si tienes la oportunidad De jugarlo En serio Te lo recomiendo Muchísimo Es muy Es muy divertido Y bueno Este Como va a ser No se si ya Lo has visto En otros canales Pero La pregunta Que yo siempre Me estuve haciendo De como conseguir Los alienígenas Es que Pues Tienes que ir avanzando Junto con Con el modo historia Y pues Te voy a mandar Como que A ver Si no existe Algún juego De lucha De Ben 10 Como tipo Street Fighter No amigo Este La verdad Desconozco Si hay Un juego De Ben 10 Donde pues Básicamente Se dan de peleas Pero pues Estaría Bastante bien Un juego De Ben 10 Tipo Street Fighter Sería Guapísimo Bienvenido Vuelve Vuelve Quick Necesito ver Que hay en la habitación Dos, tres, siete A ver ¿Qué aspecto Tenía ese caballero? Me encantaría También ¿No nos Podríamos Sospedar aquí? Sí, ¿verdad? Sería increíble Un juego así Pero Ahorita Haciendo Me moria Creo que Hay un juego Donde pues Donde Creo que Si sale Ben O Bueno Desconozco Muy bien Pero Hay un juego Donde pues Es de peleas Donde salen Varios Eh Varios personajes De otros juegos Solamente que No recuerdo Si sale Ben 10 La transformación De Ben 10 De Ben A ver Me encanta el fuego La transformación Ah Es fuego O el juego Miren Y bueno Pues básicamente En este juego Solamente tenemos Acceso A seis alienígenas Que pues básicamente Sería Inferno Airado Diamantino Cuatro brazos Y esos dos Desconozco Cual es su nombre O sea Tengo bastante Tiempo Sin ver Ben 10 Y pues la verdad No sé Cual tipo De nombre Tengan Esos alienígenas Ah miren Más monedas Perfecto Tenemos 1603 Y necesitamos 2000 Para poder Comparar Este Otras mejoras De nuestro poder A ver Es nuevo Creo que eso No lo había visto Infierno Ahí está Esa 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 Morada ¿Qué es? Es la primera Es la primera Es la primera vez Que veo eso A ver Vamos a ver Perfecto Ahorita Ahorita voy allí Ahí está Hola Gwen Vale Infierno Hasta el manantial De puder En las montañas Marcus Vinicius Gracia Me gustaría ver Un juego de lucha De bien 10 Marcus Vinicius Gracia ¿Qué? ¿Un juego de lucha? ¿Un juego de lucha? Esto se está poniendo interesante Sí A mí también me gustaría ver uno Lo más probable es que Voy a investigar Si hay juegos Tipo así de Ben 10 Que sean de luchas Y en caso de que sea así Pues voy a traerlo al canal O sea La verdad es que sí Me encantaría también Tener la oportunidad De jugar un juego así Y es que como te digo Ahorita desconozco Si hay un juego De este tipo Pero Sería una locura Si existiera Registra la habitación De Ed En busca de Pistas No Que tengo que subir Otra vez Tengo que Madre mía Tengo que subir Otra vez Chaval Madre mía Conmigo Pero que tonto Ahí está Otra vez a subir Otra vez a subir Tengo que explorar Bien la La habitación De Reds Bueno De Eds Ahí está Ahora sí Vamos a investigar Misión terminada Un caballo Larguísimo Vale Marcos Vinicius Gracie Perfecto Que juego lindo Los gráficos Marcos Vinicius Gracie Me voy a comprar Te lo recomiendo Muchísimo Es increíble La verdad Es que Los gráficos Pues Ahorita Yo los tengo En los gráficos Más altos Que obviamente No me permite Mover mucho Pero mira De aquí solamente Lo puedes poner A gráficos altos Me gustaría Este Que este juego Lo fueran puesto Con unos gráficos Como si tuvieran Raytracing Para que tuviera Un trazado de rayos Pero aún así El juego así Sin eso Ya se ve tan Increíble Salió un juego Bonito de Power Rangers También de varios Videojuegos Marcos Vinicius Gracie De lucha ¿De los Power Rangers? Ah caray Eso si no me lo esperaba Entonces también También sacaron Juegos de los Power Rangers Marcos Vinicius Gracie Para la infancia Viendo películas O las series De los Power Rangers Marcos Vinicius Gracie Muy lindo Ah mira Entonces Voy a checar eso También como que Sería divertido ¿No? Ah ¿Tú ya jugaste El de los Power Rangers? Oh Benjamin Me disculpí Que no podía Te asistir No Estabas bien Por una vez Mira lo que encontré En el cuarto 237 En el Long Horse Inn Ah Te dije Nunca me confío El universo Parece que Estas líneas Convergen en el castillo En el Landlocked Hasta que Hasta que por primera vez Tiene razón En algo Marcos Vinicius Gracie Si he jugado El trabajo de un héroe No termina nunca Eso es todo Ben Tú sí sabes Sí Sí muy lindo Sí he jugado Ah mira ¿Y qué tal? Entonces Sí es entretenido Como que ya me están dando ganas También de jugar Power Rangers Voy a checarlo Voy a checarlo Bueno Después de acabar El directo Voy a checar Marcos Vinicius Gracie Ese juego Del Firewall Ranger Si voy a ver Me salió muy bueno A ver 109 metros Entonces ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿Has encontrado Los totens? Vale Vamos por los totens Y ahorita pues Venimos otra vez Con la adivinadora A ver Usamos Me salió muy bueno Ah es Ah que bien A ver Ahora utilizamos El olfato De airado Ah ¿No es aquí? Ah Entonces A ver Vamos a subir Y ahorita usamos Al diamantino Para ir subiendo ¿Vale? Ah vale Ahí está A veces como que Me suelo confundir Perfecto Vamos Vale Ahí está un totem Y es un gato Perfecto Uno de tres Vamos Una más Y llegamos ¿Y dónde está el otro totem? Vale Estamos dando vueltas y vueltas Y solamente llevamos uno A ver Aquí tampoco no hay nada No Ya Ya comenzó la pelea Ahí está Vamos Y Ahí está Marcos Vinicius Gracias Vale Qué buenísimo Madre mía Me gustó su canal Ahí está Ahí está Vamos 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 Porque me encanta Bien 10 también Me gustó Me gustó su canal Muchísimas gracias Marcos La verdad Se te agradece Bastante Espero que Pues mi contenido Mi contenido Sea de tu agrado Y pues Bienvenido Y pues Muchísimas gracias Porque me encanta Bien 10 también Entonces ya Ya tenemos algo en común Marcos Es Es un gran juego Ahí está Y bueno Y ahora pues Nos vamos Hacia acá Vale Y creo que no llego Creo que no llego Ahí está Perfecto Bueno me imagino Que si Ah otra pelea Y bueno Me imaginaba Que si Me venía Desde allá Con Marcos No creo que me iba a llegar Vale Pero dale Chaval Madre mía A ver Luzamos a Diamantino Ahí está Vale Los ataques De Diamantino Son increíbles Marcos Pues básicamente Los de agrado Creo que no son Si los gráficos Lindos La jugabilidad Tan sido Que digamos No lo sé Vale Ahí está Torototen Ahí está Torototen Perfecto Llevaremos Dos de Uno de Dos del tres Perfecto Gracias a ti Si los gráficos Lindos La jugabilidad Les ¡Suscríbete al canal!